¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego evalúa independientemente de que al final termine siendo pleno o no, porque a ver, cuando intentan ser tan creativos es frecuente que los ataques se terminen siendo 99%, 98% fail time. Entonces aquí lo que se valora es la creatividad y la imaginación de estos pedazos de cracks. No me entretengo más, os dejo con la narración en vivo, dejadme en los comentarios cuál de estos tres ataques os ha gustado más y os parece el más espectacular. ¡Espectacular! ¡Kazuma, señores! De verdad, cita imperdible para los amantes de Clash of Clans. Ocho ataques por delante, cuatro auténticos cracks. Los campeones del mundo que van a arrancar. ¿Con qué? ¿Con qué es esto? Que alguien me intente explicar qué ven mis ojos. Dos montadragones, dos golems, seis montas, 14 duendes. Yo no entiendo nada, yo no entiendo nada. ¡Kazuma, el japonés que quiere ponerse en modo clauso, superar al maestro. Súper duendes para intentar tumbar el ayuntamiento. Vamos a intentar ir adivinando poco a poco qué es lo que pretenden hacer estos chicos. Súper duendes llegando al almacén de oro en la zona norte. Ahora se va a quitar el ayuntamiento mientras que esa lanzallamas sigue acabando con la zona de abajo. Todas las llamitas quemando los esqueletillos que salían. Viene el testeo por parte de Kazuma. El duende, perfecto por parte del jugador japonés. Vamos a ver si no hay baiteo. Perfecto, desactiva la torre de invisibilidad. Y esa lanzallamas desde la zona sur que quiere acabar con el infierno. Va a ser simétrica la portada, la opción por parte del jugador brasileño. Y ya está. El jugador japonés intentando acabar con ese ayuntamiento con los super duendes. La gestión es perfecta, milimétrica. Esto más o menos lo tenemos controlado. ¿Ahora qué? ¿Ahora con qué nos va a sorprender? Pues bueno, un globo y un montadragón para eliminar la torre de arqueras. Capeando la zona del centro. Se quiere quitar ese águila de artillería con ayuda de la lanzallamas. Tremendo jugador Kazuma. Reinarquera en la zona norte, sufriendo por culpa de la ballesta. Vamos a ver la invisibilidad que es buena. Dos montadragones simplemente para hacer funnel. Dos montadragones para acabar con esa ballesta. Ojo, el águila de artillería que no ha terminado cayendo. Termina cayendo la ballesta, ahora sí, perfecto. La reinarquera recupera la salud. El golem de tanqueo en la zona derecha para entretener. La catapulta, el suelo, suelta un maguito de limpieza. Lanzallamas acabando con ese águila. La incursión por la zona norte de Kazuma. Suelta ese centinela. Vamos a ver la habilidad que se la reserva. Los golems de hielo tanqueando el monolito de la zona central. Unos poquitos monta de manera quirúrgica en la zona derecha. Los suelta diferente. Los suelta separados para que converjan en la zona de la cata. Luchadora estuneando. Le sale el triple castillo. Eso pueden ser problemas para Kazuma. Triple golem de hielo. La invisibilidad, perdón. La congelación perfecta. Tiene tres invisibilidades todavía. Ahí suelta la primera. Se le cae el centinela a Kazuma. El triple golem de hielo es un verdadero quebradero de cabeza. No sé yo esa reina arquera. ¿Cuánto tiempo parece que va a aguantar? Otra invisibilidad buena. Globos en la derecha. Doble invisibilidad de Kazuma. Pero cómo tiene manos este chico para hacer esta gestión. Luchadora todavía con la habilidad. Se reserva un golem. Le suelta el escudo. Son de otro planeta. Esta gente no juega a Clash of Clans como el resto de los mortales. Les das un poquito más de tiempo en una guerra creativa. Y mira lo que hace. En el primer ataque del partido no tiene ningún tipo de sentido. Se le puede quedar corto el tiempo. El maguito que avanza para eliminar los altares. 10 segundos. Carrera contra reloj. Pero qué injusto es este juego. Con lo buenos que son. No puede ser un 94%. Esto se merece el 100%. Dime que le alcanza Supercell. Dale un segundo pleno. Pleno por parte de Kazuma. Pero, pero, ¿qué es esto? Por favor. Ojo que los brasileños no se quedan atrás. Ojito con Brasil que no se queda atrás, señores. ¿Qué es esta maravilla? Pero que vuelven a ver mis ojos. Un golem. 6 headhunters, 6 cazadoras, un hechizo de invocación. Y no, no es una caminata de la reina. Por primera vez podemos ver a alguien utilizar un hechizo de invocación fuera de lo normal. 2 dragones infernales. No llevas a huesos. 21 globos y 8 super duendes. De momento, Skelly Donut en la zona central. Perfecto, milimétrico. Pe Castro. Maravilloso. Y acaba de invisibilizar el ayuntamiento para que no se active. Pero, ¿qué, qué? ¿Qué detalle? Acaba de tirar una invisibilidad para que los esqueletos no activasen el ayuntamiento. Maravilloso. Pe Castro. El astro brasileño que quiere mirar de cara a cara a los campeones del mundo. Que no se achica. Reina arquera en la zona de abajo. Lanza llamas rumbo hacia el infierno en múltiplo objetivo. Esa reina arquera que puede sufrir un poquito de daño. Vamos a ver la reina arquera. Tiene invisibilidades para salvarla. Pero parece que sale del rango de la torre de arqueras. La reina arquera que ahí está. La reconduce. La invoca. Se la va a llevar de lado. Dragón infernal para tumbar el ayuntamiento. ¡Qué brillante maniobra de Pe Castro! Tiene un dragón. Tiene dos infernales para acabar con el ayuntamiento. Qué importante era no haberlo activado antes de tiempo. Mientras la lanza llamas tumbando a la zona derecha. Puede ser una de las mejores guerras del año. De hecho, va a caminito de serlo. Qué precisión por parte de los dos jugadores con los que ha empezado este partido. El dragón infernal nivel de Oz. Invisibilidad también perfecta. El golem de tanqueo. Se va a quitar el ayuntamiento. Ayuntamiento ni que fuera esto la capital del clan. Pero Pe Castro, ¿qué estás haciendo, amigo mío? Reina arquera en la zona de la izquierda. Empieza rápidamente un Lalo. Un Lalo sin sabuesos de lava. Estos simplemente son globos. Globos aislados con un centinela. Tiene las seis headhunters. Seis cazadoras. Habilidad del centinela. Perfecta. La luchadora en el infierno múltiple objetivo. Vamos a ver las tropas que convergen en la zona central. Ojito que se le puede querer ataque. La luchadora va hacia la zona de abajo. Esto igual no le sale. Se le está complicando demasiado. Las cazadoras tanqueando la catapulta. Llega la luchadora. Le queda una invisibilidad. Vamos a ver si aguanta ese centinela. Va a tener que soltar el escudo de la luchadora. Ese centinela tanqueando en modo Dios. El escudo que va hacia abajo. Se quitó la catapulta. Espérate que tiene todavía una invisibilidad. La limpieza de Pe Castro. Pónganse en pie, señores. Esto es pleno del brasileño. Llega el pangolín. Última invisibilidad. La luchadora que llega de refuerzos. Yo no sé qué estamos viviendo. 18 segundos. Esto es Clash of Clans en estado puro. De estos son capaces los mejores del mundo. 10 segundos. Le sobran dos arqueras. Le sobran dos bárbaros. Pe Castro que hace pleno. Qué difícil lo van a tener los jueces. Un arca de Noé en pantalla. Prácticamente lo es. Pe Castro. Pe Castro. Que quiere superar a los japoneses. Que dice cómo. Stars y Klaus. Los mejores del mundo. Los más creativos. Espera un momento. Aguántame la tablet. Que voy a atacar en Clash of Clans. ¿Qué es esta maravilla que nos quiere realizar Pe Castro? Pero por favor que alguien mire toda la cantidad de tropas que lleva. Y ojo porque le quiere sacar un tremendo valor. A ese 3x1. A ese Skelly Donut. Tres hechizos de esqueletos. Tres defensas. Tres edificios que terminan cayendo abatidos. Si quiere el cuarto. Se quita la choza del constructor. Queda despoblado de defensas. El corazón del diseño de Stars. No le queda el águila. No le queda el castillo. La incursión con los héroes puede ser un auténtico escándalo. Y ojo que Brasil quiere la victoria. Que quiere eliminar nada más y nada menos que al todopoderoso Stars. Y un centinela que de momento. Ah que lo va a tirar por arriba. Y la reina arquera sola. La reina arquera al ayuntamiento. Se le puede complicar porque había Killzone eh. Porque hay unos Teslas en ese compartimento. Vamos a ver el rey bárbaro. Ahí tenemos ese centinela aguantando caminata del centinela con el rey bárbaro. Esto es una verdadera locura. Lanza llamas en la zona de abajo. La reina arquera. ¿Dónde está la reina arquera? Ah que la invocó. Que la invocó. Que ni lo había visto. Que invocó la reina arquera. Que la acaba de desplegar en la zona norte. Tiene que prender la habilidad del centinela. No sé si eso entraba en los planes. Reina arquera que no es inmune en este momento. A ver ese infierno múltiplo objetivo. Tiene que llegar la luchadora. ¿Qué más tiene? ¿Qué está haciendo Pecastro? Es casi imposible de leer. Lanza llamas al ayuntamiento. 1 minuto 26 segundos en el crono. Todavía tiene tiempo de sobra. Ahí está la luchadora que se va a quitar la infierno. El golem en la zona derecha para tanquear la catapulta. Doble golem. Tiene todavía una valquiria. La super valquiria. No sé ni dónde está. Es que no entiendo qué está haciendo este chico. Es un genio. La congelación nivel dios. Luchadora que se quiere quitar también la reina arquera. Vamos a ver si vuelve a hacer algo. Tiene un terremoto todavía por si el ayuntamiento se queda en pie. Ahí lo activa. Reina arquera contra el mundo. Le queda un montadragón. Le queda una valquiria. Señores, pónganse en pie. Podemos estar ante el mejor ataque de la guerra. ¿Qué sentido ha tenido esto? Pecastro, por favor. ¿Pero qué es esta bestialidad? Lanza llamas en la zona de las 6. Se quiere quitar el ayuntamiento. Señores, esto es pleno. No me lo puedo creer. A no ser que el tiempo se lo impida. Gigante y mago. Gigante y valquiria. Tiene que acabar con el antierio. Tiene que acabar con el antierio. Ese maguito para poder tirar el montadragón. Y que le ayude. Uf, la reina arquera sufriendo mucho, eh. Ojo, la reina arquera que termina cayendo abatida. Que se le puede complicar. 20 segundos para el final del partido. Para el final del ataque. 17 segundos. Le queda el montadragón. La lanza llamas que no tumba el ayuntamiento. Lo tiene que hacer más agónico. Tiene que desplegar el montadragón. 10 segundos. Se queda sin tiempo. Va a ser One Star. No me lo puedo creer. Globos cohete para salvarlo. La heroica. La heroica. Pecastro. Pecastro. Asegura las dos estrellas. Y se queda sin tiempo. Qué injusto. Una vez más. Lo salvó. Lo salvó. Lo salvó. Lo salvó. Qué milagro. Qué milagro. 96% Pecastro. Qué hiciste.